Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 10 en punto de la mañana, mañana de martes y nosotros por supuesto aquí cumpliendo nuestra cita con todos los hogares en Barranca Bermeja en casa. Kiara, muy buenos días. ¿Qué tal un grupo cristiano ha venido haciendo en Barranca Bermeja? Pero que sea él que nos cuente en qué consiste toda esta labor. Bueno, Alfa es un curso de 12 sesiones que se lleva a cabo en diferentes casas. Es algo normalmente muy casual que lo hacemos jóvenes. Jóvenes que estamos unidos por una causa y es la causa de llevar el Evangelio de Jesús a muchas partes, a muchos jóvenes. Y Alfa lo llevamos haciendo hace un año y medio. Alfa son 12 sesiones, los hacemos todos los sábados. En Alfa tenemos comida, tenemos diversión, tenemos una súper decoración, tenemos una charla genial y tenemos videos que nos hacen morir de la risa. Eso es Alfa. Kiara, dijeron comida. Hay que ir. Yo quiero contarle, Kiara, para que nuestros televidentes se vayan como empapando un poco sobre el tema. Alfa es un grupo que nace en Canadá, que se refleja por todo el mundo y que hace año y medio llega aquí a Colombia y hoy está en Barranca Bermeja. En su representación está Diego. Diego, ¿qué debo hacer yo para ser una joven Alfa? Asistir a Alfa. Asistir a las 12 sesiones. 12 sesiones. Decía que había comida, que había videos chistosos, había de todo. Pero bueno, yo voy a ir a aprender de Dios. Yo voy a ir a aprender de la palabra. ¿Cuál es de pronto como ese plus que tienen ustedes para atraerse a los jóvenes? Hoy en día no es fácil. Hoy en día nos encontramos que estamos guerreando, y lo digo así porque guerreando con la tecnología, con los muchachos en la esquina consumiendo alucinógenos, con la delincuencia diciéndole a nuestros jóvenes, venga, trabaje con nosotros que le pago tanto para que vaya y mate a fulano. Y de esta forma estamos encontrando cómo se está perdiendo. Esto no es nuevo, esto ha pasado en todos los tiempos, pero ahorita se está viendo de una forma descarada en nuestra sociedad. ¿Qué hacer para rescatarnos esos jóvenes y traérnoslos? Alfa, pues el primer recurso que nosotros utilizamos es la comida. La comida normalmente sabemos que... Dios, yo le dije, la comida, hay comida. Atrae muchísimo a los jóvenes. Apenas nosotros les decimos, oye, te invitamos a Alfa, hay comida. Ya ellos hacen la cara como que, uy, vamos porque hay comida. Pero Alfa trata unos temas muy interesantes sobre Jesús, sobre la fe. Y son temas no tan religiosos porque los jóvenes le oyen mucho a la religiosidad, a que tú vayas a un lugar y te digan, oye, te vas a morir porque tú estás pecando en eso. Antes te decimos, oye, tienes otra oportunidad. Escucha esta lección y bueno, al final de la semana dirás, bueno, sí, voy a recapacitar en esto. Sé que voy a aumentar mi fe. Sé que voy a creer en Jesús. Hablamos sobre, hablando de los jóvenes de las drogas, hablamos un tema muy especial que es cómo huir de la maldad o cómo evitar la maldad. Y es ese tema que más toca a los jóvenes de aquí, de Barranca, porque hemos terminado la sesión orando por aquellos jóvenes y nos han dicho, yo he estado en drogas y pues nunca sabía cómo evitar el mal. Y hasta el día de hoy aprendí a evitar el mal. Y es algo no religioso que los jóvenes van y se nota en la alegría porque uno ve cuando los recepcionistas están afuera de la casa y ellos ya los ven entrar y están con una sonrisa en la cara porque sabemos que están esperando cada sábado para iniciar una nueva sesión de Alfa. Actualmente, ¿cómo está compuesto Alfa? ¿Qué cantidad de jóvenes asisten? ¿Edades? Alfa, este, lo utilizamos desde las edades de 10 a 25 años. Ah, y ya no puedo ir, si ves, ya me acluyeron. No, puede. Yo voy a ir un año y ya. Pueden ser ustedes las que pueden presentar el tema. Ah, qué bueno. Pero, Alfa, este, no, no, pues, utilizamos las edades de 10 años a 25 años y Alfa lo lideramos, este, más de 12 personas. Tenemos un grupo de apoyo muy extenso que está cada sábado pendiente de cómo está la comida, cómo está la decoración, cómo está la dirección, cómo está la recepción. Y nos reunimos cada sábado y cada domingo a planear para que nos salga bien y hacemos unos objetivos de Alfa, cómo queremos ganar más jóvenes. Más o menos estamos asistiendo entre unos 30 a 35 jóvenes a Alfa y es algo que nos llena de emoción porque, pues, empezando Alfa, éramos 20, 25 y cada semestre vemos que Alfa se está acelerando por toda Barranca. Tenemos página en Facebook y vemos que la gente le da like, ven los videos y es una experiencia muy grande ver qué jóvenes de Barranca se unan a Alfa. Bueno, hay algo que yo quisiera como que nos contara y es que, bueno, los jóvenes hoy en día muy poco asisten a las iglesias porque es que allá a mí me gusta utilizar el pantalón aquí hacia abajo como lo utilizan la mayoría de jóvenes hoy en día. A mí me gusta utilizar mi cadena de blin-blin, a mí me gusta mi aretico, mi pelo largo. ¿Allá les quitan esas cosas o los jóvenes o ellos pueden ir en su libre expresión tal cual como son? Sí, totalmente. Nosotros no estamos, Dios no nos mandó a juzgar a las personas a decirle, oye, no te vistas con esa ropa porque, pues, vas a incomodar a alguien. No, normalmente la persona se puede sentir cómoda, puede ir con el pelo teñido, puede ir con pierces, tatuajes. O sea, Alfa acepta a todos los jóvenes tal y como son. Diego, y yo le aseguro que solo como por esa doctrina que tienen ustedes de decir, no, si se pueden venir en su libre expresión, van a ganar muchos jóvenes porque es que la iglesia pierde jóvenes, es precisamente en el momento que empieza a coartarlos y a decirles, es que eso está mal hecho, es que eso es pecado, es que mire que se va a quemar en la hoguera. Entonces ahí es cuando el joven se aburre. Exactamente. Y es algo que básicamente más le huyen los jóvenes, ¿no? Que les estén juzgando, les estén señalando, les estén diciendo, tú eres esto, 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 lo otro. Exactamente. Alfa está ligado a nuestra iglesia, nuestra iglesia se llama Centro Cristiano de Restauración Maranata. No los obligamos a ir a la iglesia en tal porque para eso tenemos el curso el sábado. Ya después de las 12 sesiones terminamos con un campamento juvenil que este año lo tenemos en la Mesa de los Santos. Es el 1, 2 y 3 de julio. Es un campamento muy genial donde hay retos. No es el típico campamento donde tú vas y una charla de 5 horas, vamos a orar, almuerzo, otra charla de 5 horas. Y a dormir. No, tenemos retos experienciales con una empresa capacitada que está llegando aquí a Barranca, que está hace muchos años, pero está fluyendo aquí en Barranca que se llama Procesos de Vida. Procesos de Vida también está ligado con nosotros y es aquellas personas que nos enseñan a cómo direccionar a esos jóvenes del tema Alfa. Y pues la iglesia, si ellos quieren ir, va a ser lo mismo que Alfa porque está ligado y allá por ejemplo los pastores generales no te van a decir, oye, no utilices eso. No, puedes ir normalmente a la iglesia. Tenemos nuestro servicio de jóvenes que ya es algo más formal, ya es la Biblia muy explícita y pues los jóvenes se llenan más de palabra. Además que yo le apuesto que después de esas 12 sesiones que ustedes tienen los jóvenes de ver cómo le enseñan la palabra de Dios, pero al mismo tiempo cómo socializan con otras personas, cómo se sienten útiles para la sociedad, cómo tienen un cambio de vida, terminan asistiendo a la iglesia. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa. Queremos contarles a todos ustedes antes de irnos a la pausa que Kiara estuvo por las calles de Barranca Bermeja preguntándole a todos nuestros televidentes qué opinaban de las mujeres barranqueñas. El día de hoy salí por las calles de Barranca Bermeja a ver qué nos dicen los barranqueños de las mujeres barranqueñas. Para mí la mujer barranqueña es una mujer trabajadora, emprendedora, muy hogareñas y muy fieles en sus hogares y con su familia. Para mí la mujer barranqueña representa un cúmulo de cultura por la diversidad de culturas que hay en Barranca. Por el caso mío, soy de la costa, mi mujer es barranqueña, mis hijas nacieron en Barranca Bermeja. Esto las hace una mujer muy, las hace una mujer muy emprendedora, aparte de los valores que uno como padre les puede inculcar a ellos, más su ADN que es ese, el de trabajar y sacar adelante todos sus proyectos y todas sus metas, mejor dicho. La mujer barranqueña es una mujer muy exitosa, echada para adelante. Esa mujer que uno pues muchas veces no valoramos y no apoyamos tampoco. A veces cometemos errores como uno como hombre, pero excelente. La mujer, sea barranqueña o cualquier parte de la tierra, la palabra mujeres significa esperanza, amor y protegerla y quererlas. Las mujeres barranqueñas, hermosas, muy esenciales, muy creativas, muy echadas para adelante. La mujer barranqueña, emprendedora, colaboradora, muy servicial y echada para adelante. Hermosa, hermosa como todas las mujeres de Colombia. La opinión sobre la mujer barranqueña para mí es algo muy importante ya que mi esposa es de acá mismo, sí, muy cariñosa, muy querida, respetuosa. Sí, en esa parte, pero igual un llamado para que se mantengan en esa posición y sobre todo respetando los valores y la dignidad que la moral no se puede perder. Bueno, ya está nuestra compañera Kiara de la Osa preguntándole a todos los barranqueños qué opinaban de la mujer en nuestra ciudad. Diego, invitación para todos los jóvenes que quieran hacer parte de Alfa aquí en Barranca Bermeja. Bueno, jóvenes de Barranca Bermeja, y a ustedes también los invitamos a Alfa. Pues ya casi vamos a culminar este ciclo de nuestro primer semestre, pero bueno, ya en agosto empezamos, el último fin de semana empezamos nuestro ciclo Alfa. Como todo Alfa, pues va a haber comida, va a haber mucha charla, va a haber diversión, así que los invitamos a que vivan una experiencia nueva, algo que nunca se ha visto en Barranca y que vayan con muchas esperanzas de que van a encontrar dudas. a sus preguntas. Muchísimas gracias a Diego por habernos acompañado. Ustedes quédense ahí quietecitos que ya venimos con más invitados especiales. Vamos a una pausa y ya regresamos. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo ahí en tu corazón, es de nuestra tierra para ti que quieres más, enlace televisión. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. JG Producciones quiere celebrar el mes de las madres y la bienvenida a vacaciones con el compositor de todos los tiempos y sus más de 500 éxitos grabados. Este 27 de mayo, en Expo Eventos, vivirás una parranda con dos buenas tandas del mejor repertorio de sus 30 años de vida artística. Fabián Corrales. La verdad es que eres la consentida. Puntos de venta, Euphoria Jeans, Disco de Oro y Deportes El Golazo. Información y reservas, 314-279-2392. Invita, Jari Guías Estéreo. El restaurante Atrium se destaca por su amplia carta gastronómica nacional e internacional, abierto al público de lunes a sábado. Estamos ubicados en la calle 71, número 1809, Barrio La Libertad, primer piso del Hotel Millenium. Duzán Publicidad Digital, diseño, impresión, instalación y publicidad. Estamos ubicados en la carrera 28, número 4812, Barranca Bermeja, Santander. Bueno, y como les decía, nosotros venimos con muchos invitados especiales. Continuamos, ustedes esperaron, y aquí estoy con mi invitado especial. Buenos días, Cristian, bienvenido a nuestro programa. Yara, muchísimas gracias por abrirme este espacio. Jennifer, muchísimas gracias y no afortunado de estar en medio de dos mujeres tan hermosas. Bueno, Cristian está aquí porque él nos va a hablar acerca de todo esto que es el boom de la tecnología y cómo podemos aprovechar todo eso para emprender. Cristian y Leonardo, ellos dos presentaron una propuesta al Ministerio de TIT, pasaron, pero ¿cómo fue toda esta experiencia, Cristian? Bueno, desde hace unos años con Leonardo nos hemos dado cuenta que definitivamente la economía cambió. La irrupción de nuevos modelos de negocio, la irrupción de nuevas formas de crear empresas, ha marcado y ha hecho que lo que conocíamos antes haya cambiado totalmente. De ahí que los celulares hoy en día sean aparatos prácticamente indispensables para nosotros. Tanto así que nos solucionan necesidades tan básicas. Ya no es necesario, ya son indispensables. Son muy indispensables, han llegado al punto de solucionar necesidades básicas de los seres humanos y por eso es que hoy en día empresas, no sé si las puedo mencionar, como Uber, como Ogaru, como Platzi, están llevándose todos los créditos por algo sencillamente que se llama economía colaborativa. ¿En qué consiste este término? Que hace parte de las nuevas tendencias económicas a nivel mundial, sobre todo a nivel digital. Es un término muy sencillo, como su mismo nombre lo indica, es simplemente poner a disposición o poner en medio de un grupo todas las habilidades que cada uno tenga con el fin de sacar una idea de negocio. Pero ¿por qué a nivel digital ha dado tanto de qué hablar y ha sido tan exitoso? Porque ¿qué están haciendo estas grandes empresas? Hoy en día colocan a disposición de una población, puede ser vulnerable, puede ser no vulnerable, que fue como nos pasó a nosotros. Nos sentamos y lo que hicimos fue cruzar necesidades que tengo en mi casa, necesidades que yo tengo a diario, necesidades que tienen mis papás, que tienen mis familiares y decidimos crear una idea de negocio que fue lo que presentamos. Entonces, como les venía diciendo, al estar estas necesidades presentes, están colocando plataformas digitales que les permite a las personas acceder a un servicio que les permite generar un ingreso y ese ingreso o ese servicio llevarlo a otro grupo poblacional que se va a ver beneficiado. Entonces, se viene convirtiendo como en una cadena de valor en la cual gana el dueño, gana la otra persona y gana el cliente porque recibe un servicio de forma exclusiva que es lo que caracteriza todas estas empresas que han nacido en torno al mundo digital. Bueno, en nuestra ciudad, en estos momentos, el común que uno le escucha a todo el mundo es que estamos en crisis y evidentemente estamos pasando por una etapa distinta a la que veníamos acostumbrados los barranqueños, ¿cierto? ¿Por qué digo distinta y no digo crisis? Porque sentarnos a llorar en que estamos en crisis y no hay nada que hacer en Barranca de Bermeja, Dios mío y a mí me va a dar algo y definitivamente no voy a salir de ahí, no. No. Es, por ejemplo, de esta forma como esas crisis la podemos volver oportunidad. Hoy en día ya esto no solamente nos sirve para llamar, para contestar y para comunicarnos. Eso es algo justamente, es una de las conclusiones que he sacado luego de dos años de estudio constante, de estudio intenso del tema digital y es que lo que son las redes sociales que conocemos hoy en día ya evolucionaron. Ya el Facebook no es el morbo, no es el chisme, no es la foto, no es el comentario. Ya hoy en día considero que Facebook es la vitrina más grande, la vitrina más importante para vender productos. Y no solo para vender un producto, para ofrecer un servicio. A eso súmese Instagram, súmese Twitter, súmese WhatsApp, súmese Snapchat, en fin. Todas las redes que puedan existir. Y ahora tú tocas un tema muy importante que es la crisis y ese es el marco perfecto para mirar oportunidades. Y máxime cuando tenemos a la mano dispositivos que hoy en día, como lo dije hace un instante, no solo son para chatear, no solo son para chismosear. O sea, el que hoy en día utiliza esto solamente para comunicarse y chismosear. Y oye, imagínese que Kiara salió allá con una camisa de raya hoy, ya está perdiendo el tiempo. Sí, para mí se está quedando atrás. Por eso Colombia es uno de los países con mayor penetración digital en toda Sudamérica. Por eso fue que Mark Zuckerberg hace unos años estuvo en Colombia. En el mundo, el último informe que leí de Itzon Napoleón Franco, que es la firma encuestadora, una de las firmas encuestadoras más grandes a nivel mundial. Para el año 2013 casi 3 billones de personas tenían acceso a internet. Entonces, casi la mitad del mundo. Entonces, nada más partamos de ahí para dimensionar, oiga, con estos aparatos, ¿qué se puede hacer? Sí. Se pueden hacer muchas cosas. Pero ahora, cuando les hablaba de economía colaborativa, surge algo muy interesante. Y es que ideas de negocio que antes parecían como extrañas, hoy en día son el boom. Hace poco leía el caso de una joven en Estados Unidos, que ella decía, en vez de salir a rumbear un fin de semana, ¿qué decidí hacer? Monté una página en Facebook, monté una página en la web y ofrezco servicios de cuidado de mascotas. Y decía ella ahí en su historia, facturo alrededor de 2.000, 3.000 dólares mensuales por cuidar perros. Viernes, sábado y domingo. A mí no me pagan eso ni por presentar. Otro caso también muy particular, un joven que tuvo la fortuna de tener un carro último modelo, en vez de estar exhibiéndolo, hizo el mismo proceso y lo alquila. Entonces, nada más miremos esos dos casos tan sencillos, tan elementales, pero el potencial de éxito que están teniendo. Entonces, de ahí, con el equipo, hemos empezado a trabajar mucho un concepto que se llama ideas de negocio, ideas de negocio digitales con potencial de éxito. Bueno, pero de eso vamos a ahondar ahorita, cuando regresemos, porque yo quiero contarle a usted y a nuestros televidentes que hay una nueva técnica en Barranca Bermeja que está utilizando Cardio Fitness y que se llama la bichectomía. ¿De qué se trata? Aquí está el video. Hola, buenos días. Hoy vamos a ver un procedimiento denominado bichectomía. La bichectomía consiste en retirar las bolsitas de lichat o que nosotros comúnmente conocemos como cachetes. Entonces, son unas bolsitas que son redundantes de grasita. Ahora, la boca, por favor. La paciente está bajo sedación oral para hacer el procedimiento un poco más sencillo y no estar en recuperación, luego una anestesia general. Las bolsas de bichectomía, entonces, están ubicadas a los lados por la parte interna de las mejillas. Ya hemos terminado la bichectomía. Acá está la grasita que se sacó, acá se puede apreciar. La paciente, pues, en estos días va a estar un poco inflamada en las mejillas y más o menos dentro de un mes vamos a ver cuando toda esta inflamación va a bajar y se va a notar un poco mejor el rostro perfilado. Y llegó el momento de la sección de nuestros expertos. Así que, adelante. Hola, mi nombre es Andrés Durán. Soy de Zona Training 36. Hablando de mitos sobre entrenamiento. Hoy les quiero agregar un mito que, pues, para muchas personas preguntan o todavía lo utilizan. ¿Es necesario utilizar bolsas o fajas en el abdomen durante el entrenamiento para quemar grasa más rápido? Bueno, la verdad es que es un mito, pues, que muchas personas todavía lo llevan en sus entrenamientos y la verdad es algo que no se podría hacer. Entonces, utilizar fajas y bolsas en el abdomen durante el entrenamiento es algo que es muy fatal hacerlo. ¿Por qué? Porque, pues, si piensan que van a subar o van a quemar más grasa o le va a quemar o le va a bajar mucho la barriga utilizando este tipo de elementos, eso no es muy necesario. Lo que va a hacer es, sí, que se sube bastante, pero prácticamente no les va a ayudar en nada utilizar estas cosas durante el entrenamiento. Lo que va a hacer es quitarle movimientos al abdomen, quitarles movimientos completos a la parte media del cuerpo. Entonces, sí se puede utilizar, pero la faja, pues, ya después del entrenamiento. Entonces. Bueno, mire, los perros no producen las garrapatas. ¿Qué son las garrapatas? Pues, mira, las garrapatas son ectoparásitos. ¿Eso qué quiere decir? Son parásitos externos. Ellos tienen su hábitat natural, el medio ambiente. Sin embargo, necesitan de los perros y de otros animales para poder vivir, reproducirse, porque se alimentan de ellos. Entonces, no es verdad que ellos produzcan las garrapatas, pero sí es verdad que necesitan un control. Un control para poder minimizar el riesgo que estos animales producen, como, por ejemplo, anemia o infecciones secundarias, que generalmente terminan destruyendo todas las células sanguíneas del animal y produciendo la muerte de las mascotas. Entonces, es muy importante que se haga un control de todos estos parásitos externos. No solo incluyendo las garrapatas. También existen otros parásitos externos, como las pulgas. También existen otros parásitos externos, como los ácaros, que producen sarna y los hongos. Entonces, son una variedad de parásitos que su médico veterinario es quien lo debe orientar de cómo controlarlos. Para este tipo de situaciones, la ley ha previsto una protección para las personas desempleadas. Lo que buscan es, digamos, en el caso de la señora, ofrecerle servicio de salud. Es decir, seguir cotizando sobre el servicio de salud o en la EPS en la que se encuentra afiliada. Hacer el pago en la parte de pensión, de caja de compensación. Para usted poder hacer efectivo esto, debe acercarse a una caja de compensación y cumplir unos requisitos mínimos. Dentro de esos está haber cotizado dentro de una caja de compensación por lo menos por un año. En el último año, teniendo en cuenta que acaba de quedar desempleada. Y pues, a llegar todos los documentos que le soliciten allá. Allá las van a enviar a capacitaciones, los van a ayudar a buscar empleo. Entonces, las cajas de compensación en estos momentos están brindando ese tipo de asesoramiento. Se deben acercar allá. Ya les dicen cuál es todo, cómo es la ruta que deben tomar para que puedan acceder a ese beneficio. Muchísimas gracias a nuestros expertos. Y yo sigo aquí con mi invitado especial. Y Cristian, cuéntanos cómo fue todo este proceso de que les aceptaran la propuesta de ir allá a exponerla. Que si pasaron, que no pasaron, que les falta esto, que cuádrenlo. ¿Cómo fue todo este proceso y cómo funcionó para que, o sea, por qué les aceptaron la propuesta de ustedes? Bueno, pues, en realidad fue un proceso muy bonito. Inicialmente éramos cuatro personas, pero por diversas situaciones. El día de la entrevista más importante no pudieron estar. Entonces, con mi otro compañero, antes de ingresar, empezamos a pensar qué hacíamos. Entrábamos, no entrábamos. Decidimos entrar y dejar todo en manos de Dios. Salimos. Obviamente nos dijeron, el principal requisito era que estuvieran todos. Bueno, un día me llaman en horas de la tarde, uno de los coordinadores generales del programa de ATS.com y de Suricata LATS. Y me dice que si puedo viajar, que si puedo viajar a Bucaramanga de forma urgente. Llamé, consulté, me dijeron que sí, pero me pusieron el otro pero. ¿Cuál es? Tiene que venir todo el equipo. En ese momento no sabíamos qué hacer cuando aparece la tercera persona que se llama David Castrillón. Que hoy no puede estar acá. Y le cuento la idea. Me cree sin necesidad de ahondar en detalles. Nos vamos para Bucaramanga. Nos vuelven a presentar ante los mismos evaluadores. Entonces nos ponen a llenar un poco de requisitos. Y el día lunes, lunes, miércoles, nos dimos cuenta que fuimos admitidos. En realidad estábamos eliminados porque nos dijeron, ustedes estaban por fuera. Quisimos volverlos a traer, volverlos a invitar a la iniciativa, a que se presentaran. Y acá estamos. Pura cruzada de Dios. Sí, la verdad es que sí. Y en realidad es un proceso muy interesante porque nos ponen asesores de talla nacional e internacional para que nos guíen en las diferentes fases que tiene el proceso. Inicialmente, como les decía, son ocho semanas. En la cual es solamente validación de idea. Al final tiene que haber un prototipo muy pequeño de lo que va a ser el resultado final. Pero los equipos que logren cumplir los objetivos son los que van a entrar en la etapa de consolidación. Entonces, invitar a todas las personas, como veníamos hablando hace un instante, que ya no miren estos dispositivos simplemente para chatear o para chismosear, para averiguarles la vida a los demás. Mirenlos como unas herramientas que en un futuro no muy lejano van a dominar el mundo. Porque esto apenas está... ¿Que ya está pasando? Sí, pero esto apenas está comenzando. Apenas está comenzando. Entonces, ya hay estudios que indican que hay carreras, profesiones que van a desaparecer porque la inteligencia artificial se va a tomar esos puestos. No nos podemos quedar atrás. ¿Qué hay que hacer? Buscar herramientas que unan el mundo que nosotros percibimos con el mundo digital. Eso es lo único. En realidad es más de ganas, más de pasión, más de compromiso, más de querer crear empresas, de querer salir adelante y cualquier otra cosa. Bueno, entonces estos son los jóvenes emprendedores en Barranca Bermeja. Cristian, muchísimas gracias por venir a contarnos nuestra experiencia y por hacer que ese joven que está ya en la casa sentadito sin hacer nada se ponga a pensar y diga, hey, no, yo también puedo. Claro que sí, en realidad, como les venía diciendo, todos podemos. Es cuestión de disciplina, de tener ese espíritu y de conectar necesidades. En realidad, no siempre triunfa la idea novedosa, la idea más rara, sino esa idea que se conecte con un punto de dolor. Como observé hace unos días en una entrevista con un gerente de una aerolínea muy reconocida aquí en Colombia, que él decía, hay que detectar los puntos de dolor de los seres humanos y una vez detectados, se pueden sacar ideas de negocio. Bueno, a nosotros se nos acabó el tiempo, pero a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos aquí en casa. Nos vemos mañana miércoles. Chao, ¿qué hará? Chao. 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 Chao.